...en vivo porque para hoy estaba prevista la reapertura del hospital de Montero. Paul Granillo se encuentra en el lugar. Adelante. Así es, Gabriela, y es por eso que los vecinos han llegado hasta este lugar. Están en el ingreso principal esperando la apertura, sin embargo, hasta el momento no se da. Y ellos indican de que van a estar esperando la presencia de las autoridades que tuvieron ese compromiso con ellos para que se dé la atención a todas las personas que quieran llegar a este hospital. Bueno, muy buenos días. Aquí nosotros está el pueblo en general pidiendo la apertura de este hospital porque nos dijeron que el día de hoy se iba a abrir la puerta para empezar ya la primera etapa de funcionamiento. Hasta el momento no hemos visto que ni la gobernación ni el Ministerio de Salud han venido aquí para que de una vez este hospital ya estuviera con las puertas abiertas. Para empezar de una vez lo que corresponde a este hospital. Esto tenía que ser desde las 8 de la mañana. Aquí nosotros estamos desde las 6 de la mañana porque pensamos que a las 8 de la mañana aquí iban a entrar ya todos los funcionarios públicos porque ese es el horario de trabajo. Aquí nosotros estamos muy molestos por las mentiras que vienen y nos dicen tanto el Ministerio de Salud como la Gobernación. Ya está, basta de que esto pelo todo, digo yo, porque así reacciona el pueblo cuando está bravo de que aquí no venga y no venga. ¡Queremos la apertura de este hospital! Esta es la posición de los vecinos que están aquí en este momento en el Hospital de Montero. Paúl, por favor, ¿se puede dirigir hasta una de las puertas de ingreso para ver si está cerrada completamente o es que está abierto el lugar y no hay nadie atendiendo en el interior? Quiero mostrarle, por favor, por ejemplo, este es el ingreso principal y está en estas condiciones. Vamos a avanzar un poquito para que así podamos ver cómo es que está la puerta totalmente cerrada. Es por eso que se han colocado algunos carteles de parte de los vecinos en este lugar. Incluso hay un candado que está con una cadena que, bueno, no está permitiendo el ingreso de las personas. Esta parte, por ejemplo, es por donde tendrían ellos y indican que están ya ingresando los vecinos. En la otra parte, donde hay también una puerta, han estado entrando algunos vehículos hasta poder ellos organizarse, indicaban ellos, pero sin embargo no son los funcionarios que están esperando. Lo que se puede observar de fondo en el hospital es que está completamente vacío. No hay atención a las personas que están exigiendo, como indican ellos, de que ya debería realizarse a partir de hoy. Esta es la situación totalmente vacío que nos observa el hospital. Los vecinos afuera y, bueno, con este portón que está totalmente cerrado. Porque la duda era, Paul Granillo, si estaban atendiendo siquiera en emergencia. No hay ningún tipo de atención en este hospital. En la parte de emergencia se ha podido ver, Gabriela, de que sí están algunas personas ingresando. Sin embargo, la posición que tienen los vecinos es de que esto tendría que funcionar en su totalidad. Es lo que estaban diciendo ellos. Por eso es que han colocado estos carteles, con el compromiso de que las autoridades tendrían que traer el personal que corresponde para que se dé toda la atención necesaria que están pidiendo ellos. Como le indicaba, en la otra parte donde hay un portón, donde están ingresando algunos vehículos, solamente es la parte de emergencia, donde hasta el momento están las personas llegando, pero no está la atención de parte de los funcionarios. Y es por eso que ellos están existiendo aquí en este ingreso con esta protesta que se está realizando. Perfecto, Paul. Muchísimas gracias por el informe y la aclaración. Eso es lo que sucede en Montero.